Victoria guarda uno de los grandes tesoros del ciclo de oro del cine mexicano, el cual usará Pedro Infante en la filmación de la aclamada película Los Tres Huastecos, en donde personifica a un tamaulipeco que en todo momento portaba la cuera. Tras una vitrina a la vista de todos y atención de pocos, se encuentra la cuera que portara a Lorenzo Andrade, el tamaulipeco bronco y ateo al que dio vida el ídolo mexicano en 1948. Francisco Ramos Aguirre, cronista de Victoria, afirma que la cuera fue adornada por una señora que radicaba en Ciudad Victoria, pero nació en la Ciudad de México y a quien Pedro Infante le obsequió en aquellos años la pieza que en un principio pertenecería al Museo Regional de la Música Tamaulipeca. Sin embargo, al cerrar se guardó para el Museo Regional de Historia de Tamaulipas. Una vez que el Museo Regional tuvo en su propiedad la cuera, se realizaron investigaciones para saber, entre otras cosas, en dónde fue elaborada, para lo cual se platicó con la familia Heberli, quienes señalaron que no fue elaborada por ellos. El cronista de Victoria señala que esta cuera formó parte de la vestimenta de la película de Los Tres Huastecos, la cual probablemente fue utilizada en algún momento de la filmación de largometraje, en donde el ídolo de México personifica a un Tamaulipeco. Sin embargo, el historiador apuntó que en esa época no solo en Tamaulipas se elaboraban cueras, por lo que esta pudo haber sido creada en Guerrero, Nuevo León o Oaxaca. La prenda podría tener unos 80 años, de los años 40 o 50 en que se filmó esa película, afirmó Ramos Aguirre. Con información de Raúl López para Expreso, Jorge Castillo. Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo. Si fueras a Tamaulipas, verás a las rancheritas, montaditas a caballo. No les vayas a cantar, porque todas vienen gallo.